La palabra a la diputada Sandra Mendoza para una cuestión de privilegio. Sí, señor presidente, primero solicito un poco de silencio si nos escuchamos, porque yo hasta ahora todas las sesiones los escucho. Yo quiero hacer una moción de privilegio, sobre todo a la diputada, la verdad que no me sale el apellido, si es Lompilato, porque Luisana no es. O sea, tan linda como Luisana no es. Y le quiero reclamar, y lamento tener que decirle esto, que evidentemente, señora diputada Carrión, a ver si ponemos orden. Usted sabe que yo le tengo afecto. Y le quiero comentar a esta diputada, que primero, no se rasgue la vestidura, diputada, tenga humildad, de aprender porque usted no sabe nada de la Cámara de Diputados. y usted no sabe nada de las reglas. ¿Puedes dejar de gritar? Porque vení acá y grítame. Vení a gritarme acá. Yo la escucho. Porque no sé si se te enteraste, señor Presidente. ¿Qué? Diputada, diríjase a la Presidencia. Señor Presidente, ¿puede indicarle que sean educaditos? Diputado, silencio, por favor. Lo que quiero decirle es que tiene que aprender la Constitución Nacional, que bien lo sabe la diputada Carrión, y tiene que aprender el reglamento, la Luisana que no es la Luisana Linda. No, 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 es muy gritona, señora. ¿Sabe qué pasa? En la vida hay que tener humildad. Yo vengo de una familia de clases intelectuales. No puedo estar discutiendo con usted. Y Lilita sabe y conoce a mi familia. Y tengo la familia honorable, con el apellido Mendoza, que todos conocen que somos honestos, honrados, y trabajadores y peronistas. Pluralistas, pluralistas, porque jamás, jamás... ¿Puede dejar de gritar usted también? No aprendió todavía. Porque hay que escuchar, señora. Mire, la vida, me enseñaron mis padres, hay que ser humilde. Al subir, porque puedes encontrar la gente al bajar. Y Lilita lo conoció a mi padre, y conoció a mi madre que falleció hace muy poco. Y Alicia Terada también sabe de qué clase somos los Mendoza. Ahora, si querés gritar, grita, porque yo no te voy a escuchar. Porque no contesto a brutos y burros y brutazas y brutazos. Entonces, señor presidente, yo le pido, por favor, usted que es el que dirige acá, por votación de todos los bloques, que no permita más excesos verbales no basados en evidencias. Estoy como la medicina basada en evidencias. Porque para gritar tenemos la cancha. Yo me voy a la cancha de Boca Divina y grito. Porque soy de Boca. O vamos al polo, tengo enfrente de mi casa la cancha de polo. Y ahí me voy vestida toda de blanco. Porque el polo se usa de blanco. Capaz usted no conoce, señora. Estoy preparada para todas las clases sociales. Me prepararon para ser humilde arriba y abajo. Diputada, estamos en tiempo. No, 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 porque me gritó. Me faltan dos minutos. No, no, no. Pero ya la voy a terminar para complacerlo a usted. Les quiero decir, acá estamos citados por un tema de intersecciones de poderes, porque que yo sepa, no soy jueza, no soy poder judicial. ¿Por qué no nos dedicamos a ese tema? ¿Puedo denunciar? Esa es la labor de un legislador. Puedo, pero yo no soy juez ni fiscal y mi padre fue presidente de la Corte Suprema del Chaco en los años democrático y en los años democráticos. Y en la dictadura lo llevaron preso y perdió un hermano con mi mamá embarazada. Así que, no tengo los mejores recuerdos. Y por último, agradezco a usted, señor presidente, que nos permita, porque podemos decir las mismas cosas, pero sin ser ordinario. Por lo menos, los peronistas también tenemos glamour, perdón. Somos más glamurosos que nunca. De hecho, tenemos a alguien tan glamuroso como Evita. ¡Viva Perón nomás, señor presidente! Gracias. Gracias, señora diputada.